Vamos a hablar ahora del tropiezo diplomático que tiene nuestro país con México después de que hayan excluido al rey de España de los actos de toma de posesión de la nueva presidenta allí. Y bueno, tengo que contarles antes que eso que habrá que ver qué razones tiene España, qué debe hacer España o qué tenemos que hacer los españoles cuando nos sentimos odiados por el presidente de México saliente y tal vez también por la del tenente. Quiero hablar de ello con don Javier Santa Marta que es politólogo y divulgador histórico y que ya me acompaña aquí. Buenas tardes, ¿cómo estamos don Javier? Pues muy buenas tardes, sorprendido, maravillado y además, bueno, pues en fin, yo ya como he visto que además hablar de Hernán Cortés supone además poco más o menos que un tramo para todo el mundo, pues yo lo siento, pero yo reivindico al padre de México, o sea, sin complejos porque hay que empezar a dejar y a tener tanto complejo con tanta tontería como está viendo. Sí, señor. Bueno, este es un viejo drama, la leyenda negra, el PRI ya nos odiaba. Hoy ha dicho Page que él tuvo una entrevista junto a Bono, ojo que no es el mejor para ir de viaje con, ¿verdad? Pero que fueron a ver a Obrador, a México, que lo recibió a no sé qué hora de la mañana, muy temprano, creo que ninguno de los dos se había levantado nunca a esa hora, y que les dijo que él odiaba a España y a los españoles y que nunca nos visitaría. Bueno, pues muy bien, AMLO, que es como le llaman allí a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué debería hacer, en su opinión, España? No, España no, vamos a ver, es que no tiene que hacer nada, porque el problema lo tienen esos políticos de México, y ni siquiera hablamos de los mexicanos. Yo he tenido la suerte de ir muchas veces a México, de trabajar allí, pero no solamente en Ciudad de México, en Tabasco, en Puebla, una ciudad maravillosa, trabajando en Baja California, en México no hay ningún problema con España. Quien tiene un problema con España es una serie de políticos populistas que ahora mismo basan su problema actual o su realidad en buscar un enemigo. Pero el enemigo más fácil, ¿cuál es? El enemigo más fácil es España. ¿Qué pasa? ¿Que no van a pedir a Estados Unidos que pidan perdón por el tercio de territorio de la nueva España que se apropiaron? ¿Van a pedir perdón a Francia por la invasión francesa para convertir en un emperador francesa? No, esto es una cuestión muy básica para hacer el populismo muy sencillo, o sea, hablar del oro que robamos los españoles. Para hacer una idea, en cinco años, durante el mandato de AMLO, de López Obrador, se sacó el mismo oro que durante 150 años del periodo virreinal. En este año estamos en el 500 aniversario del Hospital de Jesús, el hospital más antiguo de América. Allí se volvió imprentas, se llevó, pues también, evidentemente, universidades. Y claro que, por supuesto, que se hizo una conquista sangre y fuego. Cuando se empiezan las conquistas es una realidad. O sea, ahí no fuimos a repartir caramelos, fuimos a por el oro, por el cobra, por la plata. Pero esa plata fue una realidad que llevó a México a convertirse en una ciudad que era casi una metrópoli. O sea, la importancia que tiene México en el siglo XVII y en el siglo XVIII es de una importancia que supera muchas de las ciudades europeas. Era el eslabón entre Asia, entre China, con el Caldeón de Manila, a la carrera de Indias que lleva hasta Europa. México era casi, casi realmente la capital del imperio en el siglo XVIII. Entonces, es que nosotros, no, lo que la Casa Real, pues no tiene que darse por aludida. Cuando además, con perdón, hay un tratado de 1836, el tratado de paz y amistad perpetua entre la República de México y su majestad católica, en este caso refiriéndose a Isabel II, en la cual ya se hablaba de olvidar cualquier tipo de desavenencia, de agravio, de lo que hubiera. Esto está superado. Pero ahora mismo lo que les interesa a muchos de estos, bueno, pues mandatarios es jugar eso al odio. Y además es muy curioso, porque, claro, López Obrador o esta señora, con perdón, pero es que encima tienen de mexicanos, yo creo que debo tener yo más sangre mexicana, aunque de verdad que también es un problema también que tienen ahí, porque es que, que yo sepa, en mi familia no fuimos allí ninguno. Pero claro, es que ahora mismo parece que son literalmente herederos de los mexicas, no de los tlaxcaltecas, no de los tetonecas, no de los mecas, no de otras ciudades que estuvieron y fueron aliadas de Cortés, en una proporción de 15 a 1 fueron los que acompañaron a Cortés a la toma de Tenochtitlán, pero eso es por lo que se ve, no son mexicanos. Por no hablar de cómo se lidiaban los asuntos entre las diferencias tribales en México antes de la llegada de Hernán Cortés. No, no, por supuesto, o sea, ahí estaban las guerras floridas, ahí estaban las guerras en las cuales había unos tributos, muchos de ellos eran tributos de sangre, tributos en los cuales, bueno, pues hacían unos sacrificios rituales, tremendos, terribles, espantosos. ¿Humanos? Claro, humanos, y que estamos hablando de más eso en el siglo XVI, cuando se dice, es que España fue contra los derechos humanos, yo digo, hombre, vamos a ver, primero que estamos haciendo un presentismo absurdo, y luego, pues España en un momento dado quiso hacer una reflexión, es curioso, ya desde con Fernando el Católico, pero para la conquista diciendo, oye, las quejas que hay por parte de los dominicos, de montesinos, de muchos otros, y de pronto diciendo, vamos a ver, ¿aquí qué se está haciendo? ¿Qué está pasando? Van a surgir de ahí las leyes de Burgos, va a surgir de ahí, por ejemplo, el tratado de mestizaje, el decreto por el cual se permiten los matrimonios mixtos, luego van a venir ahí la controversia de Valladolid, todo lo que son las leyes de Indias, hay gente que dice, es que las leyes no se aplicaban, no se cumplían, claro, que en el siglo XXI se aplican las leyes de maravilla, ¿verdad? O sea, por eso no tenemos ya ni policías, ni jueces, no hace falta, ¿no? Pues sí, las leyes se incumplen, evidentemente, pero claro, imagínense en el siglo XVI lo que es intentar hacer cumplir las leyes cuando se tardaban meses en llegar un corregidor, en cambiar a alguien, y efectivamente en las encomiendas se convertían en algo en medio de positivo para dar trabajo en esclavitud encubierta por parte de sinvergüenzas, porque la maldad siempre ha existido y por supuesto que se hicieron fechorías durante la época española y virreinal, pero ¿por qué siempre estamos viendo la parte negativa de algo que acaba efectivamente en algo increíble, que fue esa nueva España, que sigue descubriendo, o sea, España no se queda en los laterales, por decirlo así, de los continentes como hace Inglaterra, o hace Holanda, o hace Portugal, no, no, nos adentramos, hacemos un mestizaje, intentamos hacer algo diferente, que se podía hacer mejor, sí, que había cosas y matanzas o aspectos, bueno, es que las conquistas, no sé, vamos a pedir ahora a Meloni a ver que nos devuelvan el oro de las médulas, la conquista árabe, pues no sé, vamos a pedir algún tipo de resarcimiento por lo que hizo Almanzor, que que yo sepa no era, pues hombre, una persona demócrata y tolerante, pero no vamos a negar nuestro pasado también andalusí, está ahí, es una parte de una realidad, la historia hay que asumirla, pero hombre, que es que ahora nos vengan con estos problemas de hace 500 años, oiga, no, que los problemas muchas veces vinieron después de la independencia, de hecho, las comunidades indígenas fueron muy maltratadas a partir de la independencia y el español es cuando se impone como lengua, aunque no sea oficial, pero se impone realmente durante el siglo XIX, durante la época de la conquista con Felipe II incluso se crean cátedras de lenguas indígenas en Lima, en Quito, en México, en Nahual es lengua oficial en la Nueva España, qué cosa más rara por unos señores que no hacen más que genocidiar, y genocidiamos fatal, porque para colmo ahora mismo México es el octavo país del mundo con más población aborigen, oiga, pues somos un desastre, efectivamente. Dime una cosa, desde tu punto de vista, que conoces bien el país, ¿qué es lo que ha hecho mal? A lo mejor acabamos antes enumerando lo que ha hecho bien AMLO durante su mandato, tiene un problema de corrupción, un problema de narcotráfico, tiene un problema de falta de producción, por ejemplo, de la compañía petrolera, Pemex, que es una de las más importantes del mundo, tiene muchísimos problemas de no avance en pobreza, de no avance en calidad democrática, ¿qué destacarías tú? Después de ese repaso, lo más importante es que se haya ido del poder, porque claro, es que es una locura, es que es eso, en un país donde a las mujeres en ciertas zonas de México ha habido, ahí sí que ha habido un auténtico feminicidio, todos estos que están hablando de fascismo colonial, de aspectos, bueno, poco más o menos, de racismo, en un país donde también las élites criollas han estado dejando eso a los aspectos indígenas, bueno, es que hasta este siglo apenas se estaban protegiendo las decenas de lenguas indígenas que existían en México, entonces, ¿de qué se está hablando? Oiga, casi, casi México se ha convertido casi en un estado fallido, entonces, oiga, mírense más bien a ustedes y sus problemas, trabájenlos y dejen de intentar buscar cosas como diciendo, claro, es que efectivamente somos como somos, la realidad que tenemos es por culpa de alguien, en este caso de Hernán Cortés, de Alvarado o del Sum Sum Corda, vale, está muy bien, pero no, mira, y a eso no cuela, pero el populismo es muy sencillo, va a los intestinos, va al hígado y aunque le pongas el dato famoso que mata relato, pues desgraciadamente, bueno, pues se sigue intentando ver, pues eso, lo peor y lo más negativo de cualquier relación que hemos podido tener, porque vamos a ver, o sea, si nos ponemos eso en cualquier aspecto de la historia y en cualquier momento dado, vamos a ver lo que es el ser humano, el ser humano somos como somos y lo hemos visto en el siglo XX, lo hemos visto en la guerra de los Balcanes, lo hemos visto en Rwanda Burundi, lo estamos viendo en el siglo XXI, pero nos estamos sorprendiendo ahora de lo que es el ser humano, bueno, pero y de las cosas en común que hemos tenido, y de las puertas que tenemos, México, mírate a sí mismo, mírate a ti mismo y además, es así, apóyate en España, si yo creo que España va a estar encantada, si es que España tiene que liderar, siempre, incluso durante la Unión Europea, ha sido, y es sorprendente como ahora no es así, yo tuve el tema de haber trabajado, la realidad de haber trabajado en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo en dos ocasiones, y España era la que lideraba, a ver qué hacía o se hacía con relación a Iberoamérica, a Hispanoamérica, y ahora mismo estamos, no, a ver qué dice la Comisión Europea con relación a Venezuela, a México, a Colombia, oiga, no, no, que nosotros somos los que lideramos, que tenemos 600 millones de una comunidad de hispanohablantes, una relación de sangre, pero eso lo estamos dejando belgado, ¿por qué? Por eso, por darle alas a ese populismo barato. Javier, yo tengo la sensación de que este presidente ha sido de lo peor que ha tenido México por su ejecutoria, porque ha tenido la suerte de encontrar firmado y en uso el tratado económico con los dos países del norte, con Estados Unidos y con Canadá, esto no le pasaba ni a Vicente Fox, ni a los otros presidentes mexicanos anteriores. Y mira que Fox se le intentó hacer esa relación efectivamente de Norteamérica, esa relación con Canadá y con Estados Unidos, que ya se dice, ese dicho que se decía, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Bueno, pero a AMLO se la han puesto efectivamente en bandeja, y yo creo que ha desaprovechado una oportunidad única, y además incluso eso, para que hacer unos puentes con España y con Europa, que los ha desperdiciado. Pero bueno, es una cuestión del manual del populismo, el que no sabe cómo gestionar problemas, efectivamente crea más problemas para intentar dar soluciones, pero digas, es que el problema lo está poniendo usted sobre la mesa. Y yo creo que efectivamente esta vía va a hacer que México vaya a una situación que cuando dejes de poder salir echando la culpa a los demás y poner la anécdota en aspectos como si fueran la categoría, pues se van a encontrar los mexicanos en una realidad que va a hacer que de ese México, que podía ser una de las potencias, es el país incluso con más hispanohablantes que tenemos en el mundo, con una capacidad que tiene de producción y de trabajo, pues bueno, pues en las vías en las que va Venezuela o las que ha ido Colombia y la que está yendo a otros palices. Don Javier Sartabarta, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por tus opiniones, y te deseo una feliz tarde, te mando un fuerte abrazo, claro está. Un placer, y bueno, este fin de semana os esperamos en San Lorenzo del Escorial en unas jornadas que estamos haciendo sobre la leyenda negra, que siempre dicen los académicos, que es un tema superado, pero que cada día vemos que es más necesario seguir haciéndolas, con lo cual, si alguien quiere venirse incluso al concierto que damos y tal, jornada leyenda negra 2028, lo ponen en su navegador, y alguna entrada habrá todavía para que vengan a San Lorenzo del Escorial, que por cierto, una visita al monasterio palacio que tenemos ahí, es demostrar que esa fue la casa de todos, la casa de efectivamente, no de un imperio, sino de una casa común de tantas naciones. Pues muchas gracias, insisto, te mando un fuerte abrazo.